El problema de la vivienda es complejo y tiene muchas caras. Lo que es evidente es que el efecto que consiguió la ley de vivienda que se hizo por parte del gobierno de España ha sido contrario al que se pretendía. Lo que ha ocurrido es que la gente, desde el momento en el que se rompe el equilibrio entre el propietario y el inquilino, el propietario saca la vivienda del mercado. Y lo que ha ocurrido en toda España y también en Canarias es que hay más vivienda vacía sin ofrecer el alquiler porque la seguridad jurídica del propietario, las dificultades ante el encaso de impago o de deterioro del inmueble no están garantizadas y lo que ha hecho es que la gente coja miedo. Yo se lo trasladaba al presidente del gobierno de España, debería revisarse esa ley. Entre otras cosas porque, insisto, el objetivo para el que fue creada no lo ha conseguido sino que al revés todo lo contrario, ha conseguido el efecto contrario. En materia de vivienda se ha hecho un decreto de emergencia habitacional que lo ha preparado Pablo Rodríguez como consejero, donde se ha facilitado la transformación de suelo, la puesta a disposición precisamente para el alquiler de vivienda sostenible y vivienda de alquiler sostenible y social. Pero paralelamente el gobierno de Canarias está trabajando con el liderazgo de Pablo Rodríguez y dos consejerías más, que es la de Administraciones Públicas de Ley de Ibarreto y la de Política Territorial que dirige Manolo Miranda, para hacer un decreto que facilite a los alcaldes, aquí está presente, la posibilidad de dar las licencias. Porque si al final facilitamos todo, pero Promotor choca con una administración local que están como están, con los habilitados, las dificultades de técnicos y demás, y tardan tres años en tener la licencia, no hemos conseguido nada. ¿Qué es lo que está trabajando Pablo? Que ahora lo va a poder explicar mejor. Un decreto ley que permite y facilite, de tal forma que se presente la documentación con un chequeo previo y que se pueda comenzar, independientemente de que luego el ayuntamiento tenga, obviamente, no se le va a hurtar en absoluto la competencia del ayuntamiento que es quien concede la habitación. Y paralelamente también está trabajando, que ahora Pablo lo explicará, en materia de acceso al crédito y hace 20% que la gente joven no lo tiene porque no ha tenido capacidad de ahorrar para poder. Las hipotecas ya no son del 100% o como se dieron en aquella época del 110 o el 115%, ahora son como máximo del 80% y la realidad es que la gente joven no tiene esa capacidad y ese músculo para poder acceder. Por lo tanto, también estamos habilitando posibilidades para facilitar a la gente joven, sobre todo, ese acceso a la hipoteca y para suplir, digamos, las deficiencias o las inseguridades jurídicas de la ley de vivienda, también se está trabajando en una bolsa importante, que ahora mi compañero, insisto, lo va a explicar mejor que yo, para que haya gente que la pueda depositar ahí con los seguros y las garantías del cobro de la renta.